Entonces es aquí, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Creo que sí. Pues aquí se pone tenebroso, ¿eh? ¿Ya llegamos? Le preguntamos al señor de ahí. Mira, ¿por qué quieres que te cuente? Pues nos comentaron que en este lugar se parecía hablar. ¿Ya vieron esto? ¿Ves cómo? Bueno, manche, la niña, la niña. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad!